¡Gracias! Esta es la reunión de la creación de la región en Almagro. ¿Qué te dice? 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 Ya que lo veas, esto lo voy a contar. Venga, un pasito para atrás, otro pasito. El patrón de la región. El cinto legado a la Constitución. Castilla-La Mancha y el Río Tán. Pero les decía que hoy les hablo como director de un periódico que se llama, también así, La Voz del Tajo. Por vocación, soy director por vocación de esta profesión. Con mis muchos errores y bastante menos acionados. Pero con una profunda convicción del amor a un trabajo, del periodismo, que intenté aprender en la facultad. Pero que absolutamente reconocí en el seno del periódico en el que trabajé siempre y ahora. El nacimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha, también rector. Está contado, también lo contaron las páginas de La Voz del Tajo. Señora, el primer número de la Voz del Tajo. Solo quince pesetas, caballero. No, no me acuerdo. Por eso no habíamos nacido. Más de un año para los últimos toledanos. Alcocón, dos. Talamera, cero. Leganés, cero. Toledo, cero. Tiene mucho que ver también con el título del medio de comunicación al COI. Que hoy nos invita y celebramos esta gala, esta febrilla. Por las imprentas de La Voz del Tajo. Han sido los hijos. Han sido. Pero mis padres, mis abuelos. Pepe, tu padre. Si tuviera que volver a nacer, elegiría nacer en esta época mejor que en la que no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!